... A mí me dejó la primera, mi médico APE, que va a cuidar de Nondepe, Gina, mi padre, Chávez, José Noita, APE, voy a dejar a Catalino, y de la Peruana, Juan Pérez, ya desde el norte, a Santa Rosa, a Lutubi, voy a dejar a Alicia, voy a dejar a Asunción Guadalajara, voy a dejar a Liruina, voy a dejar a Deolente Apona, voy a dejar a Juan Aramona, voy a dejar a Teneo, voy a dejar a Ipacarife, voy a dejar a Elvira, voy a dejar a Teneo, a Tigape, voy a dejar a Carmen Denis, voy a dejar a San Pedro, Rico, Matiú, voy a dejar a Felicia, voy a dejar a Teneo, a Teneo, a Teneo, a Teneo, a San Joaquín, voy a dejar a Ana Dora, voy a dejar a Sabina, a Monternondé, a Teneo, a Teneo, a Tenao, a Teno, o demonio, a Cено Tena, o a Teneo, a Tenao, a Teneo, o a Psalm Father, a Buenos Aires, voy a dejar aIDE, voy a dejar a Ernesta, voy a dejar a Sacónia, voy a dejar a Irma, voy a dejar a Coronel Martínez, voy a dejar a Castro Uribe, María Antonia Cocas, voy a dejar a San Tobin, voy a dejar a Casa Papes, voy a dejar a Cecilio Coronel, Atenemos que nos dejara a Carlos Súper, a Cerva Costa, a Asunción Centro, a Kedga, a General Artigas, a Sabina Ovelar, a Atenemos que nos dejara a Rosario Gestero, a Berlín, a José Ónico Campos, a Monibes, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac. A Máhuac, a Pastora, a Atenemos que nos dejara a Cállate, a Eva, a Atenemos que nos dejara a Cállate, a Máhuac, a Eduardo Acosta, a Máhuac, 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 a Felipe, a Eduardo Mariano Roque Alonso, a Felipe Tomantín, a Tuber, primero de marzo, a Josefina, Josefina San Juan Cautista de las Misiones. Castorina, que nos dejara a Montenor Ela, a Teneors de todos y turversos. Opa, a Tí Aメhuac, a Paneleada, a Paneleada que émon Aba, a Teneors de Máhuac, a Máhuac, a Máhuac, a Máhuac Granada. y 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